¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Playdeads Inside. Si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like y el que te suscribas yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, vámonos. Me fascina la lluvia. ¡Wow! ¡Qué rico se oye eso! Es tan relajante. ¡Ah! ¡Qué rico se oye eso! Ya me imagino un lugar así. Que no nos estuvieran persiguiendo ¿verdad? Pero nublado en el campo. Haciendo frío con neblina y lluvia. ¡Oh! ¡Qué perfecto! Con un té. Quizás viendo una película, algo bueno en la televisión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Siguen pollitos! ¡Ey! ¡Hay pollitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ay! ¡Nos están siguiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pobrecitos! ¡Ey, Marín! ¡Ey! ¡Je, je, je, je! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay bastantes! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y nos están siguiendo! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Vamos a darles chance de que nos alcancen. Vamos para acá. ¡Vengan! Sí, llámenos buenos. ¡Oh! ¡Vean qué asco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Tiene sentido! Ya veo por qué hay tantos y están tan llenos de vida. Se han estado alimentando de tantas lombrices. Seguro que... que los puercos... ¡Ey! ¡Tantas lombrices que los puercos han de tener! ¡Qué asco! ¿No se puede? ¡Ok! ¡Je, je, je! ¿Quieren venir conmigo? ¡Vean, vean, vean cómo me siguen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suave! ¡Qué lindos son los pueritos! ¡Wow! La verdad que los niños como pueden ser de crueles. Yo me recuerdo que tenía unos amigos de niño. Que una vez los vi, estaban en un edificio hasta arriba. ¡Je, je, je! Ahora ya pueden entrar. Estaban arriba de un edificio. Tenía como tres pisos el edificio. Y yo vi que estaban arrojando algo y yo vi que estaban arrojando algo y cuando me acerqué a ver qué era lo que arrojaban, eran pollitos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué duro eso! Me recuerdo que... ¡Qué horrible, verdad! Me recuerdo que los compraban porque allá en Guatemala, en el mercado, valían casi regalados. Hasta los pintaban. ¡Oh, ok! Los pintaban de colores. Uno podía comprar un montón de pollitos. Pues estos... ¡Ah, man! Y no eran malos niños, pero si... Si, si, esos son... Esas cosas son como... ¿Cómo se les dice? Como... Como... Banderas rojas, ¿verdad? Red flags. Que uno... Tiene que ponerle atención porque... ¡Je, je! Porque dicen algo acerca de la persona, pero bueno. Estos chavitos se reían... Y decían que querían ver si los pollitos volaban porque tenían... Alitas, pero... Ah, qué horror No quiero ni pensar cuántos han de haber tirado Pero bueno, por lo visto tenemos que Ay, 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 tenemos que bajar eso Tenemos que bajar ese Ese cuadro de paja Pero... Vamos a tener que hacer algo horrible Ya me di cuenta que Tenemos que hacer que eso trague algo Y vean Ay, ay, ay Y esto no es suficiente Ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer que los pollitos Vamos a tener que hacer que Que eso jale los pollitos Y los utilice para Para aventar ese montón de paja Pero bueno, ni modo, vámonos Ah, qué coraje Qué, qué, qué dolor Ok, aquí vamos Aquí vamos ¿Cómo les toma tiempo alcanzarnos? Miren, vean, vean Ay, ay, ay Eh, pero siguen con vida Ey Son fuertes Qué bueno Qué bueno que siguen con vida Eso hubiera sido demasiado cruel Aquí vamos Wow, qué rica esa lluvia ¿Se imaginan? La lluvia encima de lámina Me recuerdo Uy, ya sé Ah, qué cabrón Vamos a tener que saltar encima De esa montaña de cerdos muertos Oh, qué caidota Ah, y vean lo que tienen encima los cerdos Oh, guácala Tienen lombrices saliéndole Y son unas grandes lombrices Parecen culebras Uy, qué asco